¡Suscríbete al canal! 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 Ah, bueno, acabamos con el alpinista de la montaña, ¿qué te parece? ¡Ay, no manches! Esto es muy chido poner mis manos ahí, ¡nunca lo voy a olvidar! ¡Sí, estoy bien chingón! ¡Ay, bien, perdóname por romper tu pergamino! ¡No te preocupes, Oquino! ¡Ya compraré otro! ¡Ay, maldición! Creo que ya se murió mi jefe y yo no pude descansar en paz. ¡Ay, ni pedo! Voy a tener que quedarme aquí. ¡Ay, señor alpinista! ¡Tengo una buena idea! ¡Una buena idea! ¿No le gustaría ser usted el dios de la montaña? ¿No es de mi amiga Oquino? ¿Qué le parece? Y usted le da su alma. ¿Yo? ¿El dios de la montaña? ¡Viva el dios de la montaña! ¡Viva! ¡Podría ser como Marcelo Brand, jefe de gobierno! ¡Ah, sí! ¡Jefe de gobierno como Marcelo Brand! ¡Voy a construir mis pistas de hielo! ¿Qué le parece? ¡Ya! ¿Qué te parece, Oquino? ¿Vas a poder descansar en paz? ¿Vas a hacer cambios de alma para que te puedas ir al paraíso? ¡Ah, sí! ¡Muy bien! ¡Espíritus de la monopeluda! ¡No mejoramos su energía para que estas dos personas descansen en paz y hagan los cambios de cuerpo! ¡Ay! ¡Ah! ¡Qué pedo! ¡Ah! ¡Amigos! ¡Me convertí en el dios de la montaña! ¡Soy papá no huele! ¡Ah, no te preocupes! ¡Quiero que seas como Marcelo Brand! ¡Eh! ¡Que hagas cosas positivas! ¡No lo cubras como Macop! ¡Estás de hielo! ¡Sí! ¡Yo voy a construirme un hipódromo! ¡Sí! ¡Viva el dios de la montaña! ¡Ah! ¡Por cierto! ¡Quieres Marcelo Brand! ¡Eh! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Estoy bueno por ese Marcelo Brand! ¡Qué pedo! ¡Ay! ¡Gracias amigos! ¡Gracias mi cameo! ¡Les voy a poder descansar en paz! ¡Gracias! ¡Ya sabes que somos para ayudarte Okino! ¡Puedes descansar en paz! ¡Ahora sí! ¡Adiós! ¡Nunca te voy a olvidar! ¡Sabes! ¡Me habías caído muy bien! ¡Porque eres un payaso y un cotarro! ¡Gracias! ¡Yatoshima! ¡Ah! ¡No me digas cotarro! ¡Por favor Okino! ¡Ya la he gastado una vez! ¡Adiós amigos! ¡Nunca les voy a olvidar! ¡Por fin! ¡Voy a descansar en paz! ¡Se le va a ayudar a Okino! ¡Es que sí habla! ¡Bueno! ¡Ahí va la pequeña Okino! ¡Ahora sí les voy a hacer en paz! ¡Ah sí! ¡Después de 300 años! ¡Oigan! ¡Se me olvidó el boleto del metro! ¡Me dicen que me piden un boleto de arriba! ¡¿Cómo son los boletos del metro?! ¡Ajajaja! ¡No sabes cómo son los boletos del metro! ¡No siquiera tienes uno para meter a los torniquetes! ¡No! ¡Ay! ¿A cuánto que tú no tienes Okino? ¡Pues no tengo dinero! ¡No sé qué es dinero! ¡No tengo boletos del metro! ¡¿Me puedes dar uno?! ¡Bueno! Creo que tendrás que trabajar conmigo durante un siglo! ¡¿Un siglo?! ¡Sí! ¡Vas a poder pagarme mi pergamino que me rompiste! ¡Vamos a unir al equipo de los cazafantasmas! ¡Mikami! ¡Este! ¡Yokoshima y Okino! ¡Mmm! ¡Hola amigos! ¡Les habla su amiga Rai Kami Kami! ¡Espero hayan visto el episodio 1 de nuestra presentación! ¡De mi amigo Yokoshima! ¡Ay! ¡Es algo especial! ¡Y también la pequeña Okino! ¡Bueno! En el episodio número 2 nos encontramos con dos fantasmas! ¡Pero no son fantasmas normales! ¡Sino son dos materos que quieren cometer su objetivo de asaltar un banco! ¡Pero no pueden! ¡Por eso no pueden descansar en paz! ¡Por eso Yokoshima y Okino y yo trataremos de ayudarlos! ¡El episodio titulado! ¡Dos rateros de cuidado! ¡No se la pierdan!